Noticia Michoacán, pioneros en la información Pues tratamos de cubrir también ese lo que nos corresponde, hablemos de ese modo para cuidar a nuestras criaturas a nuestras niñas, niños, pues es un gusto que nos den la confianza y haya habido la oportunidad de poder de poder apoyar a esta escuela y no me queda más que agradecer, estamos mucho muy contentos con esta techumbre yo desde el momento en que la vi, le comenté a la regidora, le dije, sagrario de una vez hay que ver lo que más hace falta para que quede más bien que está perfecta la techumbre entonces por aquí nos vimos al ver los detallitos de pintura y también pues de una vez dijimos, vamos a llevarla entonces pues no me queda más que pues agradecer agradecerle a nuestro gobernador el ingeniero Silvano Oroles Conejo NM Noticias, pioneros en la información